Habrá que parar, el complejo estado de salud de Leonor Varela que obligó pausar grabaciones de Got Talent Chile. Leonor Varela anunció un difícil momento de salud que impactó la producción de Got Talent Chile. Publicó una imagen en emergencias, compartiendo su diagnóstico. Leonor Varela anunció que está atravesando un difícil momento de salud, situación que también impactó en la producción de Got Talent Chile. Desde su cuenta de Instagram, la actriz publicó una imagen suya en una camilla, indicando que se encontraba en la sala de emergencias. En la misma publicación, la jueza del Programa de Talentos de Chilevisión compartió su diagnóstico. Leonor Varela comunica su estado de salud. Estamos con una infección renal, dicen en urgencias de la clínica, dijo. Habrá que parar, que fome cuando el cuerpo dice no más, añadió. La Mayo Clinic especifica en su página web que la infección renal, o pielonefritis, es una categoría de infección urinaria. Estas necesitan atención médica inmediata. Si no se tratan a tiempo, pueden ocasionar daños permanentes en los riñones, señala. También hay riesgo de que las bacterias se diseminen al torrente sanguíneo y causen una infección grave, continúa. Tras la noticia, Página 7 contactó a Chilevisión para saber el futuro de las grabaciones de Got Talent Chile. En respuesta, la cadena informó que la producción se pausaría este lunes, pero que las actividades se preanudarán el miércoles, según lo programado.